Leandro Rivera Ibarra, de 46 años, perdió la vida tras agonizar durante siete días, siete días que estuvo gravemente herido luego de protagonizar un accidente cuando iba en su motocicleta por la carretera antigua Arteaga. Tras varios días de agonía, esta tarde falleció Leandro Rivera Ibarra, de 46 años, motociclista que se accidentó sobre la carretera antigua Arteaga, donde ocasionó que una motocicleta se impactara contra él. Fue alrededor de las 14 horas cuando Leandro dejó de existir luego de que los médicos decretaran su muerte al no obtener respuesta a las maniobras de resucitación que habían empleado. Leandro sufrió el percance el pasado 11 de abril en las inmediaciones de la carretera antigua Arteaga, a la altura de la colonia Estrella de David, donde pretendía retornar de manera imprudente. Otro motociclista que contaba con vía libre acabó chocándolo, provocándole la fractura de su pierna izquierda, por lo que requirió atención prehospitalaria antes de ser llevado a la clínica privada, ubicada sobre el boulevard Humberto Hinojosa. Los médicos que atendían al hombre señalaron que el estado de salud del paciente empeoró, luego de que fuera diagnosticado con insuficiencia renal, presuntamente causada por el fuerte impacto que le dañó el órgano. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía atendieron el reporte del deceso, y acudieron a tomar conocimiento para después ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense para determinar la causa exacta de muerte. Para Telezócalo, Daniel Revilla.